Música Música Lo verán tranquilo con un porte fino Con ropa de marca, blubler y suprinos Jordan Escuchen bien lo que digo, humilde el amigo Soy el pollo para la familia, el parcero Para todos mis amigos, tengo un buen estilo Y para el trabajo señores, yo no me rajo Me he rifado desde niño, círculo pequeño No me gusta hacer alarde, mucho menos presumido Su amuleto de la suerte es una paloma blanca Es la que lo cuida para cualquier emboscada 641 la clave que carga Sangre colombiana, yo no me ando con mamadas Mi mano derecha me acompaña Al tíder compasado con la pajada Pa'l que se pase de lanza Como el blanco y negro, así es el parcero Es un 357 carga pa' las lacras Soy sereno no más, no se enreden Traigo un equipón que está bien listo pa'l peligro Al millón con mi socio Miguelito Guante negro para el enemigo Destapa un don Julio del 70 Cuando se viene el fin de semana Pa' apostar en casinos Es una de sus pasiones Le quita las ligas, son puras pacas azules Carros deportivos y con muy bellas mujeres Da respeto al que se lo merece No más no se le atraviesen Ha sido mejor con pajacielón Y puro H100 viejo Y vámonos pa' Colombia Mi compa Charly Barraza Ja, ja 60 mil verdes Lo que me tumba Fue allá en Luisiana Donde pasó el altercado Resolví el problema en caliente Al asunto le pegué de frente Yo doy mi palabra y hasta ahorita no he fallado Ninguna caída, sigo invicto en el mercado Desde mi oficina aquí los guachos Pocos los que cuentan con mi mano Siempre trabajo callado Como el blanco y negro, así es el parcero Es un 357 carga pa' las lacras Soy sereno, no manos enreden Traigo un equipo aunque sea bien listo pa'l peligro Al millón con mi socio Miguelito Guante negro para el enemigo Destapa un Don Julio del 70 Cuando se viene el fin de semana Apostar en casinos es una de sus pasiones Le quita las ligas Son puras pacas azules Carros deportivos y con muy bellas mujeres Da respeto al que se lo merece No más no se le atraviese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!